Cabezazo limpio de Antolín Alcaraz Van 16 minutos, bilateral al área Van a estar rojero con la cabeza de rojo Le quedó a estirar Penal Penal para Paraguay Hay mano de Braña Braña estiró el brazo y se llevó con la mano Le va a pegar Jonathan Fabro Hay penal para Paraguay Una jugada que parecía que no estaba complicando para nada Al defensor o al mediocampista defensivo Intenta cabecear, no llega al balón Y allí se va suspendido Es el que amortigua al balón en su caída Vamos Salviroca Vamos Paraguay Le pega a Jonathan Fabro ¡Fabro! ¡Gol! 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 ¡Paraguay! 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 Jonathan Fabro de Penal Empató la Albirroca Fabro le pegó con fuerza Con potencia Romero se estiró Perfecta la ejecución de Fabro El arquero no llega Paraguay empata Jonathan Fabro en su debut oficial Con la camiseta albirroja Le marca un gol a la Argentina El partido en Córdoba Está uno a uno